DJ Magic Mike DJ Magic Mike DJ Magic Mike DJ Magic Mike Y su sonido Weta Master Son testigos mudos de mi tonta osadía El pensar a diario, el atentar contra mi vida No soy ni la sombra de aquel que fundía Estragos y dolores se miran, se refleja en mi Que no hiciste una razón para vivir No pude fingirle a voz que dolía Mi aspecto solo lo decía El estar sin ti Me dejó sin una excusa De seguir DJ Magic Mike El pesado del sabor